Hola, hola. Ahora estoy Capitán Cristina. Bueno, este video lo estoy haciendo porque mira, yo he hecho tantos videos de Hamburgo que creo que voy a entrar al récord de Guinness. De veras, porque no creo que haya una sola persona que haya hecho tantos videos como yo, de veras, modestia aparte, es que he ido a todos los sitios que te puedas imaginar, he seguido unos cintas desde que eran chiquititos, desde que nacieron, ahora están grandes, tengo videos de todo, de los cafés, de los panes, de las comidas, de todas las cosas que hay en Hamburgo, de los barcos, cuando llega la ida, cuando llega, cuando se va, cuando hacen una fiesta, cuando... de todo. Entonces me encantaría que me sigas y que veas las costumbres, ahora estamos en verano, pero seguiremos en mavera, el otoño y todo, porque siempre venía por un tiempito, pero ahora tengo un tiempito más largo para estar acá con ustedes y espero que me sigan. Hay muchas agencias de turismo, hay muchas personas que vienen a este lugar tan hermoso. Hamburgo es uno de los lugares que viene la gente de todo el mundo, de todo Europa, a pasar un fin de semana, a conocer las bellezas, que no... te falta tiempo, pero puedes hacer un pequeño viaje de dos, tres días y puedes conocerlo todo a la perfección. Bueno, espero que me sigas, que te suscribas, que me dejes un comentario en qué lugar quisieras conocer, y yo gustosa te devuelvo en un mensajito y como siempre me despido con el clásico A vos, fíjense, chis.